El domingo baja un ave en el desierto de Altar Vaya la espera en Tijuana, lo vamos a celebrar El rey todo se ha herido, no se pudo remediar Para disfrazar el crimen, lo echaron a un bulevar El rey cayó en Tijuana, aquí no lo asesinaron Al padre lo secuestraron, la pelotada muy brava Como su hermano mataron, voy a poder bajar la cara Medina carga una lista, la perra vuelve a anhelar Por la muerte de Don López, alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes, Medina la va a cobrar ¡Señor de amo! ¡Señor de sal потребa! ¡Señor de no! ¡Señor de sallier! Gracias por ver el video.